Nos hemos reunido en una asamblea extraordinaria a los efectos de proceder a un llamado a licitación pública sobre el área Medanito Sur y establecer lineamientos que con posterioridad van a formar parte de lo que va a ser el pliego de bases y condiciones de esta licitación. Lo que nosotros estuvimos haciendo en esta reunión y en esta asamblea fue exponer como directorio y como sindicatura cuál era el estado actual del área, qué es lo que el área necesita para seguir desarrollándose. Les pusimos todo esto a nuestros socios con la necesidad de que nos acompañen en esta nueva medida y en esta nueva dinámica que hemos adoptado para la licitación. Y lo que hemos acordado por unanimidad en esta asamblea es lineamientos de la participación de PAN Petrol en un 20%, también de lo que tiene que ver en materia de regalías en la fijación de un 20%. También estuvimos viendo que la oferta técnica tiene que contener trabajos mínimos y un plan de desarrollo a futuro y en lo que hace principalmente a lo que se denomina el bono de ingreso o la estipulación, establecer sobre la misma base de la licitación anterior, poder fijarlo en un valor de 2.5 millones de dólares, pero con la posibilidad en el caso de poder convertir ese bono en moneda oficial. ¿Qué otras novedades tiene respecto a la anterior licitación para generar una expectativa de que resultara en este caso? Justamente esa es una, y también lo que nosotros tenemos pensado es establecer una mejora en la oferta que por sobre la estipulación ellos se pueda ampliar esa estipulación o ofrecer inversiones adicionales que en el caso puedan impactar con un adelantamiento, adelantar esas inversiones, permitan que impacten de manera positiva en el área y en el desarrollo temprano del abismo. Hubo un reclamo de la oposición política y también del director que integra el directorio de Ban Petrol con algunos cuestionamientos, la falta de producción, la falta de solicitaciones, la falta de impresiones, si eso lo analizaron, si tomaron alguna resolución al respecto. Bueno, justamente es eso, el debate que se estableció, que justamente acá está Hugo, fue decir, bueno, cuál es el estado de situación de esta área, qué queremos hacer y cómo la planeamos para futuro. Nosotros no podemos fijar políticas que sean de corto plazo, si no tenemos que mirar políticas que sean de mediano y largo plazo, y justamente en ese sentido es que esta licitación es el puntapié inicial para seguir haciendo de esa política un mediano y largo plazo. ¿Y eso cambia la decisión de producción de la pronuncia? No, no, para nada, de ninguna manera. Hoy estuvimos debatiendo y charlando y tratando de confrontar ideas y cuestiones políticas sobre el área Medianito Sur. Dentro de 7 días vamos a tener la otra asamblea ordinaria, donde yo voy a expresar por qué voté en contra dentro del directorio el último balance, que es el balance del año 22 de PAN Petrol. He planteado mis preocupaciones, o sea, porque hoy el área, a mi entender, no está en las mismas condiciones que en las licitaciones anteriores, hoy tiene mucho menos gas para hacer funcionar los equipos, le falta energía, está sobredimensionada el personal, y está en una producción que si bien no ha caído demasiado, dos o tres puntos por debajo de lo que fue en aquel momento, pero que viene en una etapa de declinamiento importante.